501, 0,3 al KV Con gusto Estoy pendiendo de un hilo que casi ni se sujeta Y el cierre te suelta bombas que ni en el 2000 la ETA La droga no me mata y si el KV cumple sus metas Será porque se han puesto en línea todos los planetas Bajo pa' la calle sin chito y el mono al hombro A las 5 de la mañana buscando un papel en Congo Me gustaría ver al rey cargando sacos de escombro Levantándose a las 5 para irse a casa hecho polvo Me lanzo pa' la calle, parto medio gramo a ojo Y me mato la chusta igual que el urco ha matado al cojo Mi bandera tiene 7 estrellas en un fondo rojo Si cojo la guilucho por mi muerto es que lo rajo Deudas, adicciones, depresión y malestares Que solo se curan si no hay luna y rulas en las rabes Voy hasta el culo de costo de congosto a piedra alaves Y me vuelvo haciendo temas aptos pa' enfermos mentales Así es que de dolor que cojones vais a decirme Si vuelvo a casa estoy triste y vacío el blister pa' dormirme A mi no me lleve y flores si algún día decido irme Que si no lo hiciste antes no tienes na' que decirme Tengo problemas, no consejos, no huelo un fajo de lejos No pido perdón a Dios, solo se lo merece el viejo Nada más que le he traído ruinas así que por él sin rezo No hace más que quitar piedras por más que yo me tropiezo Me estoy quitando los males, grabando los don del Miguel Bebiendo tragos de Jägger y alcohol barato del Lidl La causa de mi muerte mejor que ni la investiguen Que los días de rayada esa droga cara me saben Puta droga como mata, la he consumido hasta el papa Yo de flecas y dos pepas no ubico apaña en el mapa Pintando todas las paredes con algo de nieve y lata Cuento mi problema al nito y meto el rellenito a plata Si hago pocos temas es porque ni me interesa La letra no me encaja y la base se me atraviesa Princesa, el que na' la Barbie ya no la besa Estará droga en un parking metiendo fondo a una pieza Metiendo fondo a una pieza Pero con tres, AKV por la cara 501 con gusto pa'l mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!